Música Unas vías del tren se prolongan infinitamente hacia la puesta del sol De espaldas a la cámara, un individuo solitario con sombrero de sheriff en su mano Camina por mitad de la vía del tren hacia el ocaso, mientras comienza a recordar lo sucedido hace años atrás Un flashback se apodera de la pantalla y podemos ver a Rick en la noche Un tanto desalineado, sucio y cansado, acampando al aire libre junto con Carl Que intenta atizar unas brasas para calentarse, teniendo sumamente cuidado para no generar humo que puedan atraer a caminantes En ese momento, algo llama la atención de Rick, una luz parpadea a lo lejos Una señal, murmura, parándose para poderla apreciar correctamente Carl advierte lo mismo, y al acercarse a Rick puede notar que sobre el rostro de su padre se puso una gran mueca de alegría ¿De qué se trata? Pregunta Carl, desconcertado totalmente Un radar militar, enviando señal de rescate Al acercarse al lugar, se encuentran con una estructura fortificada, de no mayor a 3 metros cuadrados La puerta se abre sin ser forzada, y en el interior se encuentra a oscuras, solo alumbrada por pantallas y botones ¡Oh Dios! exclama Rick al ver el interior del lugar Un hombre yace desangrándose en el suelo, la bata blanca que trae puesta está empapada en sangre Una gran herida en su pierna no deja de despedir grandes cantidades de sangre Rick se acerca rápidamente, raja la chaqueta del hombre para colocarle un torniquete en su pierna, para poder frenar la hemorragia No queda mucho, ellos estarán aquí en horas, dice el hombre mientras señala los monitores parpadeantes Coordinadas de la ubicación actual, enviándose continuamente hacia un lugar nombrado en la pantalla como libre Desconcierta a Rick, pudiendo notárselo en el rostro El hombre se esfuerza por hablar, hace todo lo posible hasta que puede murmurar Libre de infección Carl atina a decir algo, pero es rápidamente callado por un radiotransmisor proveniente de las computadoras El mensaje apenas se puede entender, por la interferencia, pero para Rick y Carl es perfectamente audible Dr. Freakerman El tiempo de extracción tiene un tiempo aproximado de 3 horas a partir de ahora Luego, el mensaje se pierde entre la constante interferencia Rick ordena a Carl quedarse protegiendo la vida del hombre Mientras él se lanza en busca del resto del grupo para poder ser llevados a la zona libre de infección Exhausto, corre por la infinita noche A su alrededor, solo hay un extenso bosque y ramas golpeándolos Pero eso no hará que él se detenga Después de correr durante más de una hora, finalmente llega a un pequeño campamento Dos motorhome, enfrentadas entre sí, destrozadas, sirven como refugio De arriba del techo de una de ellas, Darith, que se encontraba siendo guardia Baja a toda prisa al encuentro de Rick Una niña de unos aparentes 6 años, se asoma lentamente por la ventana del vehículo Pero es rápidamente reprendida por un niño aún más chico que ella No Judith, no te acerques, exclama el niño Por la ventana, se puede divisar como Rick y Darryl se abrazan e inmediatamente corren adentro de cada uno de estos vehículos Darryl se aferra a una Maggie muy mal herida y en recuperación Al incorporarse, Maggie pregunta inmediatamente por su hijo Hersel A lo cual, esta pregunta se responde sola al ver a Rick entrar al vehículo con Hersel y Judith Rápidamente recogen sus pertenencias Darryl se coloca una mochila llena de provisiones y ya tiene en su mano su ballesta Rick Grimes se hace de municiones y también se coloca una mochila completa de provisiones Dentro de esas cosas, se encuentra una katana Rick se queda mirándola, la estrecha fuertemente entre sus manos y la coloca en la espalda de Judith Ya es tiempo de marcharse Mientras están por internarse en el bosque, Hersel vuelve corriendo hacia uno de los vehículos Solo para volver con algo entre sus manos Unas gafas de sol, algo muy peculiares Ya que le faltaba un vidrio y dejaba sin protección del sol a un ojo El paso se hace cada vez más lento, ya que Maggie no puede mantener un ritmo constante Ya se encuentran a unos pocos minutos del lugar, pero son sorprendidos no más de 30 caminantes Judith desenvaina la katana, mientras con suaves movimientos comienza a liquidarlos fácilmente Hersel, con dos pistolas con silenciador, barre algunos más Luego, un gran estruendo comienza a escucharse Ya se lo puede divisar aterrizando frente a la estructura fortificada En un abrir y cerrar de ojos, el bosque se ve atestado por una enorme horda de caminantes Atraído por el sonido del helicóptero Todos corren por el bosque hasta la estructura fortificada Mientras aniquilan caminantes a su paso Maggie cede y cae al suelo Corran al helicóptero, grita Rick mientras socorre a Maggie Con una sola mirada de Rick, Daryl ya sabe que hacer Protege a los niños por todo el bosque mientras los guía hacia el helicóptero Lo cual está a punto de levantar vuelo, pero aún no hay señales de Rick ni Maggie En el bosque, Rick levanta a Maggie en sus brazos para correr unos metros, pero vuelven a caer Con su hacha, Rick acaba con varios caminantes, pero son demasiados Maggie, en un intento de colaborar, es alcanzada por un caminante que le hace estrizas la pierna Enfurecido, Rick con lágrimas en sus ojos va aniquilando caminantes Pero Rick detiene su lucha cuando ve a otro caminante morder el hombro de Maggie Déjame aquí Rick, murmura Maggie De su bolsillo, saca un reloj dorado a cuerda, sostenido por una fina cadena de oro Rick rompe en llanto, lo toma al reloj y asiente con la cabeza Rick, aún conmocionado, ve como las hélices del helicóptero comienzan a moverse Corre unos metros hacia él, pero se vuelve, hay algo que tiene que hacer Entre sollozos, con su hacha, destroza la cabeza de Maggie para que no vuelva como caminante Esto es para ti, murmura Hersel mientras de su bolsillo, saca unas gafas de sol y las coloca en las manos de Karn El vidrio oscuro tapa perfectamente la cuenca del ojo faltante de Karn El helicóptero comienza a elevarse, ya no pueden esperar más, el lugar comienza a llenarse de caminantes De entre todos los muertos, Rick aparece corriendo a toda marcha Y de un salto, se aferra a la parte inferior del helicóptero en movimiento El reloj cae al suelo del vehículo, cuando Karn se lanza a subir a Rick al helicóptero Y Darin se suma a ese intento Por el viento producido por las hélices, el sombrero de Sheriff que se encontraba en la cabeza de Karn Sale despedido y es atajado por Rick En una mano se encuentra el sombrero, y con la otra se sostiene fuertemente Mientras un mar de caminantes se apodera del suelo Una alarma comienza a sonar desde los controles Mientras el helicóptero comienza a perder altura y estabilidad No resistirá, es demasiado peso, grita desesperadamente el piloto Mientras lucha por mantener en el aire el vehículo La turbulencia se apaga de a ratos Rick lanza el sombrero adentro del helicóptero Cuida mucho a Judith Cuídense mucho entre todos, murmura Rick Mientras que el grito de Karn se hace estremecer en todo el helicóptero Daryl intenta sujetar a Rick Vamos, no puedes hacer esto Responde Daryl al no poderlo sujetar correctamente por las oscilaciones del helicóptero La alarma se hace cada vez más fuerte Seguido de grandes gritos del piloto en la radio comunicando su situación Mayday, Mayday, Mayday Perdemos altitud, nos desplomamos Rick Gramps solo puede cerrar sus ojos y soltarse A lo lejos se ve al helicóptero alejarse Mientras un cuerpo cae al suelo cubierto de miles de caminantes La salida del sol se acopla con el sol de un ocaso en un lugar diferente En un tiempo diferente Unas vías del tren se prolongan infinitamente hacia la puesta del sol De espaldas a la cámara Un individuo solitario con un sombrero de sheriff en su mano Camina por mitad de la vía hacia el ocaso El sol golpea ferozmente su rostro Y de su bolsillo saca unas gafas de sol Se las coloca Un vidrio oscuro tapa una cuenca de un ojo faltante Mientras que el otro queda a la vista En un rostro cubierto de arrugas y cicatrices Se ajusta el sombrero de sheriff en su cabeza Una música de fondo comienza a sonar De su bolsillo saca un reloj dorado a cuerda Sostenido por una fina cadena Lo cierra y vuelve a guardarlo Mientras desaparece lentamente por la inmensidad del terreno ¡Suscríbete al canal!